Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Puede sincronizar con ordenador en 2.4G. Es muy rápido de sincronizarlo solo necesita de 1 a 2 segundos. 6 tipos de iluminación. Este teclado tiene 6 tipos de iluminación del fondo como luz constante, serpentina horizontal, serpentina longitudinal, aligeramiento gradual etc. Puede personalizarlo. Indicador inteligente. Las teclas se prima claramente. Puede utilizar en cualquier tiempo y en contra las teclas rápidamente. Especificaciones. Dimensión, 350.16-133.63-36.92 mm. Longitud de cable, Type-C 1.50 M. Peso, 850 gramos. Teclas, 87 tecla. Conexión, inalámbrico o con cable. Lista de paquete. Un X teclado inalámbrico. 1x2.4G USB receptor. Un X Type-C cable. Un X manual de usuario. Acerca de este producto. Amplia compatibilidad. Compatible con la mayoría de los sistemas. Sistema WinXP barra Vista barra Win 7 barra Win 8 barra Win 10 barra iOS. Es perfecto para uso en la oficina e-gaming. Cumple con lo que es necesario para el trabajo y el uso diario. Conexión inalámbrica confiable de 2.4 GHz. Hay una conexión estable inalámbrica de 2.4 GHz. La transmisión efectiva alcanza hasta 10 M. Simplemente conecte el receptor USB y un cable. Se puede ser teclado con cable también. 6 modos de efectos de luces. El teclado inalámbrico tiene 6 tipos de efectos de luces como luz constante, serpentina horizontal, serpentina longitudinal, aligeramiento gradual etc. Puede elegirlo de acuerdo con sus necesario. Batería grande se pone la batería incorporada. Tiene batería grande 1300 mAh. Puede durar más de 50 horas si sigue usado. Es muy fácil y conveniente. Diseño nuevo. Los teclados se diseñan nuevamente. Tiene las características de diseño de escalera de teclas centrales. Es diseño ergonómico. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.